Música Estamos haciendo una cobertura de 40 escuelas de gestación media básica simultáneamente esto con el propósito de inhibir accidentes y algunos delitos de bajo impacto que generalmente suceden alrededor de las escuelas Estamos trabajando de manera preventiva Asimismo nos apoyamos mucho con el C4 para de alguna u otra manera estar al pendiente de que no vayan a suceder algún accidente automovilístico alguna situación dentro de las escuelas y nosotros sobre todo en este inicio a clases desplegamos a todo nuestro personal para que esté en las calles monitoreando y cuidando a la ciudadanía Música Música